Para nosotros, como la velocidad de la luz, el mapping es una oportunidad de llevar el arte más allá de las galerías y traerlo a las ciudades. En ocasiones, generalmente, el mapping aparece de forma efímera, así que también invita al observador a registrarlo y a poder compartirlo a través de diferentes medios. Bueno, contarles también que nosotros somos tres egresados de la carrera de Arquitectura y es por ello que la mezcla del mapping y la arquitectura fue una de las bases para empezar como la velocidad de la luz, ocupar el telón principal, la ciudad y los edificios de la ciudad de La Serena y otros lugares, porque también hemos explorado otras dimensiones de la región. Fue la base entonces para enriquecer esta ciudad e iluminarla de una manera distinta, como decía Luis, de una manera efímera, de una manera también transversal, que cualquier persona que vaya caminando lo pueda ver. Y es ahí donde entonces se mezcla la luz y la arquitectura como un elemento primordial para la velocidad de la luz. La invitación a crear un taller o desarrollar un taller de mapping es el espacio que nos motivó para poder aumentar la plataforma de desarrollo del mapping a la región. O sea, poder hacer que la luz sea un medio de lenguaje en torno al arte y la arquitectura fue un potencial para poder desarrollar este taller y además sumado con la idea de hacer una intervención con el fin de sumar nuevos exponentes a la región y al desarrollo de la disciplina. ¡Gracias!